Los 6 mejores sensores de temperatura Zigbee que debes conocer. Estoy encantado con el Acara sensor de temperatura y humedad. Es fácil de instalar y configurar a través del hub de Acara, además, se integra sin problemas con Apple HomeKit, y Alexa para facilitar su control a distancia. Me gusta ver las lecturas de temperatura y humedad en mi teléfono, y también puedo establecer alarmas si las condiciones cambian significativamente. Como jardinero, es genial tener un dispositivo que te permita controlar las condiciones en tiempo real, y sin duda recomendaría este sensor a cualquiera interesado en la domótica del hogar o el mantenimiento del jardín. He estado utilizando el Acara sensor de temperatura y humedad 3Pack durante algunas semanas, y estoy impresionado con su calidad y rendimiento. El paquete incluye 3 sensores inalámbricos que miden la temperatura y la humedad en diferentes áreas de mi hogar. Los sensores son muy fáciles de configurar, y se conectan sin problemas con mi Acara U. Los sensores son muy precisos y confiables, y puedo controlar la temperatura y la humedad de mi hogar desde cualquier lugar utilizando mi teléfono inteligente. Además, son compatibles con HomeKit y Alexa, lo cual es excelente para la automatización del hogar. En general, definitivamente recomendaría el Acara sensor de temperatura y humedad 3Pack a cualquier persona que busque una forma conveniente y efectiva de medir la temperatura y la humedad en su hogar. He comprado el Sonoff Zigbee sensor de temperatura y humedad SNZB022PCS para monitorear el clima de mi hogar y estoy muy satisfecho. El sensor fue fácil de conectar a mi Sonoff Bridge, y la lectura de la temperatura y la humedad es precisa. Me encanta que pueda establecer alarmas para mantenerme informado cuando la temperatura o la humedad cambian. También es útil para ajustar la calefacción, y el aire acondicionado para mantener mi hogar cómodo. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier persona que quiera controlar el clima interior de su hogar. Este higrómetro de termómetro Smart Zigbee ha sido un gran descubrimiento para mí. Es muy preciso en la medición de la temperatura y la humedad, lo que es muy importante para mantener una bodega en óptimas condiciones. Además, el control remoto hace que sea muy fácil de usar, y poder conocer en todo momento los valores de temperatura y humedad. Me encanta que sea compatible con Alexa y Google Home, lo que lo hace aún más fácil de controlar. La presentación de dos unidades en un solo paquete es muy conveniente para tener en distintas áreas de la bodega. Definitivamente lo recomiendo para todo aquel que quiera tener un control preciso y fácil de la temperatura y humedad. Recientemente he adquirido el AILGELI termómetro y grómetro inteligente Zigbee sensor de temperatura y humedad interior con control de aplicación tuya, y estoy realmente impresionado con su funcionamiento. La aplicación tuya es muy fácil de usar, y me permite controlar y monitorizar la temperatura y humedad de mi hogar desde cualquier lugar a través de mi teléfono inteligente. Además, la función de almacenamiento de datos es muy útil, ya que puedo registrar y analizar la información de mi hogar. Sin duda, este termómetro es una herramienta de medición y diseño ideal, y lo recomendaría a cualquier persona interesada en mantener su hogar en las mejores condiciones. Recientemente adquirí el AXEC termómetro Zigbee, para monitorear la temperatura y humedad en mi hogar. Este producto es realmente útil y fácil de usar gracias a su conexión Wi-Fi, y la notificación de aplicación que te permite conocer en todo momento los cambios en la temperatura de la habitación. Además, su tamaño pequeño y discreto hace que se pueda colocar en cualquier espacio sin ser notado. He utilizado este termómetro en mi habitación, y el de mi bebé y los resultados han sido precisos. Sin duda lo recomiendo para aquellos que buscan mantener un control de la temperatura en su hogar u oficina. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.